Para ensaladas, salsas o guisos, las amas de casa dan uso a los vegetales con el objetivo de alimentar mejor a la familia. Pero debido al alto costo de estos rubros, las porciones de las comidas han tenido que ser reducidas. El mate está a 400 doleras al kilo, la cebolla a 300, el limón está a 300 también. Y bueno, todo está caro, pero uno tiene que luchar con los precios. Bueno, ahorita estamos bien, bien bajitos, porque antes se hacía bien sustido. Ahorita si es papa y tomate, es mucho. ¿Entiendes? No se puede, ahorita está demasiado caro. ¿Y sientes que están comiendo menos? Menos. ¿Están comiendo peor? Cuéntenme de eso. Estamos comiendo menos. Menos porque antes uno, ahorita fíjate, completaba con el arroz o con algo más, pero ahorita cómo se completa. Toda la semana hay un incremento, nada más porque cuando tú vas al mercado ya el precio de por lo menos la naranja estaba en 900, ahorita vale 1.800. Y no es culpa de uno, son los proveedores que nos traen. Y si nos aumentan, tenemos que aumentar el precio. El precio de las frutas también ha subido en los últimos meses, por lo cual los anzotiguenses se han visto en la necesidad de bajar el consumo. Reportó Nacer López, Anzuategui Noticias.